Abre María Purísima Sin pecado concebida A ver, dígame Sí que veníamos a visitar el monasterio Queríamos grabarlo para hacer un reportaje Abre María Purísima Son ya siete siglos de historia del monasterio de Santa Clara Una onomástica que se está viviendo de una forma especial en Medina de Pomar Hace tres meses abría sus puertas una zona expositiva permanente Que hace justicia a la relevancia de este enclave Un monasterio vivo gracias a la actividad de las hermanas de Santa Clara Con ellas y con la Asociación de Amigos del Monasterio Nos sumergimos en la historia de un espacio declarado Monumento de Interés Cultural desde 1992 Un motivo muy importante el que se haya celebrado el séptimo centenario De un complejo religioso como este Que vemos que por el contrario de estar abandonado O de estar abandonada alguna de sus estancias Pues se ha visto remozado continuamente Y bueno, se han mejorado considerablemente Todas sus estancias y todos sus habitáculos Y de una forma muy importante también el museo Ya existía un museo antes Pero no tiene nada que ver con la nueva estructura de museo que se ha diseñado Su génesis nos conduce al siglo XIV A un 11 de enero de 1313 Don Sancho Sánchez de Velasco Y su mujer, Doña Sancha García Firman en Baeza la escritura fundacional del monasterio Un documento que todavía se conserva en la sala capitular Decidieron la escritura pública el 11 de enero El 11 de enero de 1313 Y decidieron fundar este monasterio Las clarisas han estado vinculadas desde los inicios a la historia del monasterio Se las denominó las dueñas de Velo Prieto Al comienzo eran 24 monjas de Velo Negro Don Sancho aunó en un mismo espacio iglesia y monasterio Con el objetivo de crear su propio panteón familiar Yo creo que la intención que tenían era de buscarse un acomodo para otra vida Es decir, un sitio donde poder descansar eternamente cuando se murieran El primitivo edificio no tuvo la extensión que hoy ocupa Sino que fue aumentándose hasta que la planta quedó terminada más allá del año 1500 Las transformaciones son continuas a lo largo de la historia del monasterio Pero no eclipsan su gran valor arquitectónico Aquí ha habido muchas obras durante muchos siglos Y por eso es un ejemplo arquitectónico de todos los estilos Sus grandes muros, el hecho de encontrarnos ante un espacio de clausura Ha distanciado a los vecinos de Medina de Pomar y al propio monasterio históricamente Precisamente uno de los logros de los últimos tiempos Ha sido el de estrechar lazos entre ambas partes Las hermanas saben hacer vida social a pesar de su clausura Y la relación que mantienen con todos los vecinos de la ciudad de Medina Es muy importante y estrechada además Quiero decir que no es que hayan abierto la puerta con motivo de la inauguración de este nuevo museo Sino que las puertas las han tenido abiertas de siempre, de toda la historia Por eso yo creo que la subsistencia de este monasterio está clara Y además con un número de vocaciones en sentido creciente Esto es muy importante ¿Y a qué se debe? Bueno, pues se debe a esta relación que las hermanas tienen con la sociedad de Medina Con los vecinos de Medina Yo cuando vine a Medina por primera vez hace ya 40 o 40 y tantos años Había gente que no conocía el monasterio Gente del pueblo que no conocía el monasterio Eso fue una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención Antonio y Javier son miembros de la Asociación de Amigos del Monasterio Su historia es peculiar porque aunque ambos son de Bilbao Están enamorados de tierras de Medina Las monjas recurrieron a ellos ante el estado del monasterio Y ellos han llamado a muchas puertas para recoger fondos Y tenéis una historia muy especial Porque tú por ejemplo y alguno de los miembros sois de Bilbao Sí, lo que pasa es que somos de Bilbao pero antes aquí Y muy arraigados en Medina Y hace ya pues yo no sé exactamente si son 30 o 28 o 32 Pero la madre abadesa que sigue siendo, vamos, que es también la misma que en aquel momento era Nos hizo una llamada a tres personas inicialmente Angustiosa ¿Angustiosa qué quiere decir eso? Angustiosa Entonces estuvimos en el receptor con ella Y nos hace un planteamiento De esas que te pillan de sorpresa Y además pues que te marcan rotundamente Este monasterio está ruinoso Y si esto no se rehace, se hace o se acondiciona Nosotros no lo vamos Esa fue la propuesta Nosotros tres legos totalmente en estas materias Que no sabíamos el follón donde nos íbamos a meter ni por el forro Y empezamos ¿Y cómo empezamos? Pues de la forma, yo creo que, más inocente del mundo No sabíamos nada La administración enseguida, enseguida sí que nos empezó a prestar Ayuda económica ¿De cuánto dinero estamos hablando? No me sé los datos de memoria No es que no te los quiera decir Pero es que no me los sé de memoria Pero de muchos Pero fíjate, empezamos Aquí hay que, lo primero hay que empezar a ver cómo podemos recoger dinero para financiar esto Y entonces se nos ocurrió la felicidad Tenemos que hacer un boca a boca Una transmisión a gentes Iguales que nosotros Que adquieran el compromiso Ineterno, ¿no? O hasta el día que quieran Con cantidades que vayan dando Cuando pasa el tiempo y se ven los resultados ¿Qué se siente? ¿Todo ese esfuerzo ha merecido la pena? Hombre, sí Sí, sinceramente sí Esto es una labor de equipo Quiero decir que solamente las hermanas trabajando con los medios que ellas tienen Pues seguramente que hubiesen tardado mucho tiempo Incluso años en ver esta obra que hoy se puede contemplar Y con agrado Sin embargo, han tenido detrás siempre el apoyo y el respaldo Además de la sociedad de Medina Además de los entes de Medina Pues han tenido el gran apoyo de la Asociación de Amigos de Santa Clara Que es un grupo de personas que de forma altruista Están colaborando y ayudando de forma permanente Pues a la comunidad religiosa en todo aquello que se les pide Es hora de sumergirnos en un espacio con múltiples atractivos La iglesia y sus retablos son dos de las grandes joyas que esconde el monasterio Nos encontramos en la iglesia de este monasterio de Santa Clara Siempre se le ha considerado el edificio más importante de todo el monasterio Y si no es el más importante, indudablemente es uno de los más Quizá lo que solemos destacar de ella Lo que más llama la atención de toda la iglesia Es su apariencia, su estética Podemos ver como toda la iglesia es de piedra Donde estamos nosotros ahora A excepción de la cabecera que yo tengo a mis espaldas Que está lucido, que está tapado La diferencia es bastante clara Esto reside, o viene a partir del siglo XVII La antigua cabecera, sabemos que era gótica Igual que la iglesia donde estamos nosotros ahora Y que se derrumba, se cae Entonces se tiene que construir una nueva Y en aquel momento, digamos que para No sabemos muy bien por qué Pero se supone que un poco para abaratar costes Se utiliza el ladrillo Entonces para que no se vea ese ladrillo Que da un aspecto más bien feo a toda la iglesia O no era lo más estético Se luce, se tapa, dando el resultado que vemos hoy en día Donde estaba la antigua iglesia es muy difícil Porque sus rastros, sus huellas han desaparecido Así que es cierto que en aquel frontal En el frontal norte Se ve un distinto tipo de piedra Que nos hace presagiar Que antiguamente ahí hubo una iglesia Una de las partes más importantes Que tiene esta iglesia es el retablo Es impresionante, tiene un durado impresionante Y sabemos que se construye O que se tarda en colocar bastante tiempo En concreto fueron nada más y nada menos que 30 años Y se colocaron en tres fases La primera fase, digamos, se coloca en 1770 Y es cuando se colocan los más pequeños Los dos de los lados A la izquierda está San Juan Y a la derecha San Francisco En 1774 se coloca el más importante Y es el central, sobre todo por esa altura En la parte de arriba, por ejemplo, rematando Tenemos a San Miguel con el arcángel caído Debajo de él está San José En el centro Santa Clara, la patrona Con el báculo y la custodia A la izquierda está Santa Colet O Santa Coleta y a la derecha Santa Inés Que era la hermana de Santa Clara Todo esto queda colocado para 1774 Y en el año 1800 se coloca la última fase Y digamos que es la más importante de todas Que es ese tabernáculo Que está en la parte baja Que se le llama el manifestador de la paloma Es un mecanismo único, digamos, casi existente Hoy en día en el mundo Y se encuentra aquí, en Medina de Pomar Es muy complejo, ¿no? Su apertura Porque se acciona por la parte trasera del altar Y digamos que mediante una polea De forma manual Se gira Y lo que hace es que esa paloma Que se encuentra justo encima Se eleve poquito a poco hasta los pies de Santa Clara Que es la patrona que tiene justo encima Y en toda la parte hueca Se va abriendo una custodia dorada impresionante La familia fundadora tenía aspiraciones Como las de tener un espacio propio En la capilla de los Condestables de Burgos En este contexto Se enmarca la capilla de la Concepción del Monasterio Los Fernández de Velasco Fueron conocidos en la historia También por ser los Condestables de Castilla Yo creo que por todos es conocido también Que la capilla En la Catedral de Burgos Tiene una famosísima capilla Que es la capilla de los Condestables Donde todos querían recibir sepultura Lo que pasa Que no podían hacerlo No podían hacerlo Porque al mismo tiempo Ellos tienen un mayor algo familiar Cuya norma principal Para poder heredar los bienes de la familia Es ser enterrado Aquí en Santa Clara Si ellos no se enterraban en este monasterio Automáticamente quedaban desheredados Lo cual era un poco contradictorio Así que años más tarde Viendo que era imposible Recibir sepultura en Burgos Lo que deciden Es construirse una capilla en Medina Imitando a la de Burgos Estamos en un monasterio Dedicado a la contemplación A la vida religiosa La cratícula es un elemento Por el que las religiosas Tomaban la comunión Cuando escuchaban la misa desde el coro Tiene un nombre un poco complicado Sobre todo Y que a mucha gente le cuesta decir O pronunciar la primera vez Que se le llama cratícula Se preguntarán por qué Bueno, pues por esta especie de puerta Que tenemos aquí Que aunque parezca que no hay nada Cuando se abre Se esconde una pequeña sorpresa Que a casi todo el mundo le gusta Esto no es ni un confesionario Ni un torno Ni nada por el estilo Es un antiguo comulgatorio Cuando las hermanas eran de más Clausura estricta que ahora Y no podían rezar En la parte delantera de la iglesia Lo hacían desde arriba Desde el coro Y cuando era la hora de tomar la comunión Bajaban por unas escaleras Y a través de esta cratícula El sacerdote le daba la comunión Desde el interior de la iglesia Las clarisas han estado aquí desde siempre Con algunas épocas más delicadas Como la desamortización O durante las guerras carlistas Fueron cuatro años de ausencia Cuando el monasterio se convirtió En un cuartel y en enfermería Aunque hay diferentes versiones Han convivido quizá Con algunas tropas aquí Porque hay señales De que aquí ha habido tropas Metidas durmiendo Y haciendo cosas de esas Y hay una especie Todavía unas huellas de bala En alguna parte Que se conoce Que las guerrillas O aunque fuese Las tropas Que venían de fuera Pues era Era un poco Amiga de lo sagrado Es poco dada Conceder entrevistas Dada su condición de clausura Pero acepta contarnos El porqué de su estancia En el monasterio A muchos nos cuesta comprender Porque hay personas Que renuncian a lo mundano Pero la madre abadesa Lo cuenta con naturalidad Mira yo centralizaría La vida siempre En un seguimiento a Jesucristo Que es el contenido De una llamada ¿Verdad? O sea la vocación nuestra No tiene sentido Por lo que hacemos Sino por lo que somos Entonces Nosotros sentimos La llamada del Señor Y lógicamente Intentamos seguir Con la mayor fidelidad Que podemos Se vive de una manera especial Este 700 aniversario Esta celebración Porque las clarisas Están aquí Desde la fundación Del monasterio 700 años Son muchos Y ustedes ya forman parte De esa historia De esos 700 años ¿Lo están viviendo ustedes De una forma especial? Pues Simplemente En acción de gracias Al Señor Porque en su fidelidad Se ha podido Permanecer aquí Durante tantos años O sea No es porque las personas Seamos capaces De mantener aquí Durante este tiempo Sino porque Dios Nos capacita Para poder Permanecer en esa fidelidad Pero sí que sienten El apoyo De la sociedad civil Por ejemplo Encarnada en esta Entrega De la asociación De amigos Del monasterio Totalmente Si no por ellos Hemos tenido un apoyo Moral Y económico Continuamente Desde que Ellos saben Y os habrán contado Cómo estaba El monasterio Hace Pues Veintitantos años ¿Por qué? ¿De qué viven Las hermanas clarisas Aquí? ¿Qué actividades Realizan? ¿Cómo pasan el día? Dedicado Supongo que a la oración Pero también al trabajo También al trabajo Claro Primero tenemos Las horas de oración De cada día Y luego pues el trabajo El trabajo aquí Es de todos los colores ¿Sabes? ¿Y no nos siente La inquietud De vez en cuando De decir Que habrá De puertas para afuera ¿Cómo será la vida De puertas para afuera? Mire hijo mío Yo comparo esto Con una familia Donde encuentra Calor de hogar Donde se encuentra Muy feliz Y sale lo imprescindible Para Para Porque la felicidad No está fuera Nosotros la encontramos Dentro Y por eso Vivimos tan felices Aquí Entonces de fuera O sea Nos preocupan Las personas En cuanto que Pues puede haber Mucha disipación Y no acordarse De Dios Que es lo importante En la vida Dentro y de fuera Pero el resto De las actividades De la calle No sé Si alguna Tiene alguna inquietud Pues mira Está tiempo de decir Yo no tengo ninguna Para mí salir Es un sacrificio Seguimos nuestro recorrido Por la sala de exposición Habilitada Gracias a la intervención De la Junta de Castilla y León Que supuso una inversión De 125.000 euros Está llena de espacios Cargados de simbolismo Como la sala de maletas Realmente allí podemos contemplar Estos baúles tan antiguos Del siglo XIV Y del siglo XV Donde las nobles Traían sus dotes Y vemos esa evolución Poquito a poco Como evolucionan Hasta que al final Nos encontramos Con la típica maleta de ruedas Que hoy en día Todos tenemos Conocemos O por lo menos hemos visto Es impresionante Yo he podido entrar En esa sala Me dejaron entrar Para poder verla Y te impresiona Porque nadie Te dice Que tú vas a ver Realmente La historia En maletas Son 700 años De historia en maletas Que muestran un poquito Esos 700 años De historia Que tiene este monasterio Y lo más importante 700 años de vida También hemos colocado En esta parte Que tengo yo a mi derecha A Santa Clara Para que se vea O se muestre un poquito Cuál es el hábito Que ellas llevan Este es el hábito franciscano Porque realmente Verlas es bastante complicado Y es bastante difícil Y con ello Pues podemos Mostrárselo a los turistas Esta sala Nos habla De un monasterio vivo Tal vez una de las maletas Más modernas Pueda pertenecer a Lorena Es la última en llegar Y se hace llamar postulante Bien Lorena Pues eres postulante ¿Cómo estás viviendo Estos momentos previos A convertirse En miembro Con pleno derecho Por así decirlo De esta comunidad Pues bien Llevo aquí Un poco más De mes y medio Y bueno Pues viviendo cada día En una entrega Al Señor Y compartiéndolo Con las hermanas Y muy feliz Y supongo que aprendiendo ¿No? Del resto de hermanas Sí, o sea Yo creo que es un periodo De aprendiendo Y discerniendo también O sea La vocación Que Dios te llama Comprobando Si esta es tu vocación Si es tu sitio Y aprendiendo la vida El monasterio Nos ofrece muchos rincones Por descubrir Donde florece el arte Con joyas De distinta importancia De todas las cuadros Más importantes Que podemos ver En esta sala Resalta La tabla flamenca Del siglo XV Y sus autores Hams Memlin Es la adoración A los reyes magos Y fue un cuadro Que se hizo importante En la historia Por ser la primera vez Que aparece Balthasar En el rey mago negro Luego también podemos ver A Íñigo Fernández Velasco Retratado Es un cuadro pintado Por Bralas González En el siglo XVII Importante Y por ser Una de las primeras veces Que se retrata Un miembro de la familia Entonces con él Pudimos ponerle cara O la sagrada familia De Hendrik de Klerk Un cuadro importante Belga Fichado en 1604 Por ser el único Del artista En el que el niño Jesús Aparece Tapado Perdón Y no desnudo También tenemos Lo tengo yo ahora mismo Justo a mis espaldas El paño funerario El paño mortuorio Es una de las piezas Más importantes Hasta ahora nunca Se habían expuesto En el monasterio Se ha viajado A varias edades del hombre Pero aquí nunca Y como su nombre indica Su función era fúnebre Servía para cubrir Los féretros Durante el entierro Y el funeral Está fechado en 1528 Y sus dimensiones Son extraordinarias Mide 2,7 Por 3 metros Todo monasterio Que se precie Costa de un claustro Un lugar Que nos anuncia El paso A otras estancias Prohibidas Para nosotros Donde las hermanas Viven en clausura Donde oran Y también laboran Sabemos que se construye En el siglo XV Y en un primer momento Para que solo tuviese Una planta Lo que pasa Que a ellos más tarde Y por necesidades de espacio Se construye la segunda En la que estamos viendo En la parte superior Contar que bueno El claustro Nunca ha sido visitable Realmente lo estamos Empezando a ver Con los turistas Con los grupos Desde hace dos meses Cuéntanos Porque aquí os dedicáis También Una de las fuentes De ingresos Es la comercialización La venta De esta crema Cuéntanos Donde se fabrica Para su utilidad Principalmente Sí Pues esta crema Empezamos haciéndola Así también Para uso de las mayores Y todo eso Y cuando vimos El buen resultado Que daba Pues ya empezamos A hacerla O así un poco Para vender Entonces En las hermanas De Tudela Que estamos ayudándolas Un poco Porque son Son pocas hermanas También ellas Probaron la crema Para las hermanas Mayores que había En la comunidad Y también ellas Vieron el resultado Entonces en común Decidimos Emprender Esto De hacer la crema Para venderla Digamos que es totalmente natural No tienen ninguna contraindicación Completamente natural Las plantas se cultivan En el monasterio Como se puede ver Aquí tenemos alguna foto De la propaganda Donde están las hermanas En el invernadero ¿Para qué se recomienda? Pues mira Sobre todo La hemos usado Para las escaras De las mayores O sea Cuando están en la cama Para que no Para las escaras También hay Personas que nos han dicho Que le va muy bien Para las quemaduras Para las contusiones De los golpes Y también Para los bebés La irritación Que le da el pañal Pues muchas personas Nos han dicho Que le viene estupendo Que es lo mejor Cuando ves que a las personas Les hace bien Pues es lo más gratificante Bueno Hay personas Que también las han usado Y que nos han dicho Que le va estupendamente Para las hemorroides O sea Que Mano de santo ¿No? La crema Parece Pues sí Oye El cariño que se pone También es importante ¿No? Sobre todo eso Y pensar que le vas a hacer bien A personas Que igual no encuentran La solución Para algunas cosas Como eso de las hemorroides Que mucha gente Está sufriendo mucho Con ello Y que si le va bien Pues eso es un O sea Como algo que te Algo que te anima A seguir Porque saber que haces bien A través de eso Pues es algo Muy bonito Nos vamos acercando Al final de la visita A la sala capitular La de mayor valor Artístico y arquitectónico De todo el complejo Cuenta la leyenda O la historia Que los Fernández de Velasco Viajan a Sevilla Entonces se quedan Tan impresionados Por estas formas mudéjares Que lo que deciden Es contratar a un artesano Que venga a Medina Y la reproduzca Así que esta prueba Esta puerta Puede ser una prueba de ello Durante muchos años Fue la sala de reuniones De las monjas Y realmente lo que impresiona De ella Como os contaba Es ese artesonado ¿No? Entero de madera Policromada Y quizás resalta O llame la atención Por cómo se conserva Está fechado entre 1515 Y 1520 Y los colores Con los que hoy Se pueden contemplar Asombran O llaman la atención A casi todo el mundo Esos rojos Esos azules Y esos blancos Son dignos de admirar En la parte de abajo Del artesonado Se ven unos escudos Realmente estos escudos Hoy en día No son muy valiosos Pero sí que tienen Mucho valor sentimental Digamos Porque se relacionan Con lo más íntimo De esta casa Con todas esas familias nobles Que algún día Alguno de sus miembros Estuvo aquí Y con el dinero Que ellos aportaron Consiguieron pagar Esta belleza Que hoy en día Es una de las obras maestras De todo Santa Clara Bueno pues esta sala capitular Aparte de ser la sala De reuniones de las monjas Entre otras funciones También fue ser El cementerio de la comunidad Las hermanas empiezan A enterrarse aquí Desde 1520 Aproximadamente Hasta que la última En enterrarse Fue en 1980 A partir de ese momento Ya reciben sepultura En el exterior del monasterio Una de las grandes joyas Que esconde el monasterio Es el Cristo yacente De Gregorio Fernández Se considera Una de sus cinco Mejores obras Puro realismo A la luz de las velas Gregorio Fernández Fue un escultor Importantísimo Del siglo XVII Tiene piezas De grandísimo valor Y el Cristo yacente Es una de ellas Hoy nos impresiona Realmente Y nos llama la atención Porque todo lo que se mire De él Todo lo que menos uno Pueda llegar a imaginar Y lo que menos piense Todo es de madera de nogal Y lo más importante Y vendía Es de una pieza Con esto Quiero decir Que el sudario La sábana blanca Que tiene debajo Es de madera La sábana azul Que le cubre También es de madera El hombre entero Es de madera Y el cojín Es de madera Lo único que tiene artificial Son ambas puntillas De las dos sábanas Y el rebate De tela de cojín Que era también artificial Pero digamos Que era un verdadero experto En hacer esos pliegues A los tejidos Que hoy en día 400 años más tarde Nos sigue llamando la atención Únicamente utilizó Cinco postizos Para darle mayor realismo A la pieza Como son los ojos de cristal Y utilizó tres colores Para conseguir esos ojos Blanco, verde y azul Los dientes de marfil Esa sangre que le cae Es una pasta Que le idea de resina Mientras que las llagas Son de corcho Y las uñas Que tanto suelen llamar La atención a la gente Que nos visita Que son de hasta de toro De cuerno de toro Que parecen totalmente humanas Este cristo yacente Llega aquí en 1632 Por una donación De Juan Fernández de Velasco Pero está fechado En 1624 Como he dicho Considerada una de sus mejores piezas Y lo cierto es que No deja indiferente a nadie Recabar fondos Es uno de los trabajos De las hermanas Que han puesto en marcha Una hospedería Para aquellos que quieran Conocer los encantos De Medina y su comarca En un ambiente tranquilo Y relajado Pero con todas las comodidades Y la hospedería Pues realmente Lleva funcionando En muy poquito tiempo Desde abril de este mismo año Desde 2013 Cuando se inauguró En total cuenta Con cuatro apartamentos De diferentes tamaños Y capacidades Y con capacidad total Para 20 personas En concreto En el que estamos ahora Es el apartamento número 4 Que tiene dos habitaciones Para cuatro personas He de decir Que todos los apartamentos Tienen habitación Bueno de individual Y cada habitación Cuenta con su propio baño Tenemos los mismos baños Que el número de habitaciones Y se aquila con independencia Todos los apartamentos También cuentan aparte Con un saloncito Una pequeña sala de estar Todos tienen televisión Por supuesto Televisiones interactivas Se pueden conectar al wifi Ya que toda la hospedería Consta de estas nuevas tecnologías Aparte también Como es todo apartamento Pues tiene su pequeña cocina Su zona de elaborar los alimentos Todos tienen cocina Y está completamente equipada 700 años con una actuación Que llega en un momento Muy especial 2013 quedará marcado Como un año En el que se han cumplido Muchos objetivos Como realzar la importancia Del monasterio A través de la nueva zona expositiva Hemos visto con Con grata sorpresa Que se han cumplido Todas las expectativas Que estaban marcadas Y seguramente Con creces Porque la afluencia De visitantes al museo Pues ha sido muy importante Con respecto A la que venían Realizándose Hace En el año anterior E incluso en el anterior Por ejemplo En el año 2011 Fueron 250 visitas Las que se realizaron Cuando se comenzó Pues a poner en valor Toda esta joya Que tenemos aquí En el monasterio de las Clarisas Y el año pasado En el 2012 Fueron 500 las visitas Ya vimos con buenos ojos Este incremento De visitantes Y supimos desde aquel momento Pues que esto tenía mucho futuro Y este año Pues desde que se inauguró El museo En el mes de agosto Han visitado este museo 2.000 personas Que haya un monasterio De Clarisas O de lo que sea Que dure siete siglos Que dure siete siglos Y que siga vigente Con toda la fuerza del mundo Es una cosa linda De tenerse cuenta Y este es así Siete siglos resistiendo El paso del tiempo Convertido ahora En un atractivo más Para la comarca de Merindades Y Medina de Pomar Y al mismo tiempo En lugar de residencia Oración y trabajo De las Clarisas O de las Clarisas ¡Gracias!